Antes de empezar con el vídeo, quería recordaros que en el especial 100k hay unos sorteos para agradeceros estos 5 años de apoyo en YouTube, y entre ellos hay por ejemplo uno de una Switch con 70€, que perfectamente os da para compraros 7 Undertales e infinitos Delta Rooms, así que... ¿qué estáis esperando? Y ahora sí, disfrutad del vídeo. Undertale. Ese juego que está construido con tantísimo detalle que incluso años después de su lanzamiento se siguen encontrando curiosidades o matices que nos ayudan a ver lo muchísimo que trabajó Toby Fox en su obra. Y es que mira que le habré dado vueltas a su lore, y cada vez que me pongo a investigar me encuentro con cosas que se me habían pasado por alto. ¿Sabíais por ejemplo que Papyrus nació en el 95? ¿O Undyne en el 91? ¿O que en uno de los muchos finales neutrales Anoyindog termina siendo el presidente del subsuelo? Que consigue la mejor vida para todos durmiendo sobre el trono y sin hacer... nada. Pero hoy no estamos aquí para hablar de curiosidades varias. Como ya habrás visto en el título del vídeo, os voy a explicar por qué Undertale ocurre en un solo día. Y es que mientras estaba investigando para un futuro vídeo con la línea temporal completa de este juego, descubrí que no solamente es que se den pistas de que la historia de Frisk dura sobre 24 horas, sino que casi se toma como un hecho por parte de la comunidad inglesa, de la que dejaré los links de los posts en los que me he basado en la descripción, pero tranquilos que como siempre he añadido cosas de mi propia cosecha. Así que, como me viene bien explicarlo en un vídeo aparte para no complicar todavía más el de la línea temporal, que por cierto podéis suscribiros para no perderoslo, aquí os traigo para los que, como yo, no teníais ni idea de esta curiosidad, que sepáis que Undertale transcurre en un solo día. Muchos ahora mismo estaréis bastante extrañados. ¿Cómo puede ser que precisamente un juego tan libre y cambiante de una runa a otra pueda durar siempre exactamente un día? Pero sí, independientemente de las acciones que hagas, Tobias Zorro ha dejado bastante claro que la aventura de Frisk en el subsuelo dura una jornada. Y es que para empezar, y lo que prácticamente se podría tomar como la confirmación de todo esto, es uno de los cuatro froggies en el inicio de las ruinas, el que te permite cambiar las letras amarillas por letras rosas. Y es que si las cambias y haces una ruta pacifista, al volver a patearte el underground para ver qué opinan el resto de monstruos sobre su liberación, este froggie te dice que al llevar esas letras rosas, todo el mundo te ha hecho un gran favor hoy. Como la última vez en la que tienes oportunidad de hacer ese cambio de colores antes de salir de las ruinas, nos estaría indicando que todo lo que transcurre desde que Frisk se cae al subsuelo hasta que sale de nuevo a la superficie es eso. Hoy. Y ya estaría. Ya podría cerrar el vídeo diciendo que me sigáis en Twitch, que por allí voy a analizar tanto Deltarun como Undertale en directo antes de que salga Deltarun completo, que creo que tengo un par de años de margen, y que me sigáis en Twitter, que por ahí comento muchas de las futuras teorías. Pero no. Porque claro, estoy seguro de que muchos de los genocidas que estáis ahí detrás de la pantalla no confiáis en la palabra de un froggie, así que echemos un ojo para ver si realmente durante nuestra run podemos ver reflejada esta teoría. Como en cada partida de Undertale empezamos en las ruinas, y tras caminar un poco nos encontramos con Toriel, quien muy amablemente nos secuestrará en su casa para cuidarnos. Allí encontraremos la primera referencia temporal con la que guiarnos, y es que Toriel nos dice que nos va a preparar una tarta de caracoles para esa misma noche. Tarta que nunca recibimos excepto en el Hard Mode, aunque, bueno, ese modo va un poco… aparte. Y sé que alguno dirá, pero Gary, en casa de Toriel podemos dormir. Nos despertamos por la noche y Toriel nos ha dejado una tarta en el suelo. Pero esto no es del todo cierto, dado que Frisk lo que hace es echarse una siesta, de la que al despertarse ve que Toriel ha apagado la luz de su recién adquirido cuarto y dejado en el suelo una tarta de caramelo, no la de caracoles. De hecho, cuando salimos de hablar con Toriel nos recibe como con un… ya despiertos, por lo que veo. Por lo que sí, Frisk simplemente se ha echado una siesta de unos minutos. Otra prueba de que Frisk no duerme como tal y simplemente se echa siestas cortitas es lo que nos dicen en la posada de Snowdin. Dado que aunque al pagar por la habitación nos dicen que el precio es por una noche, al bajar de haber intentado dormir a pesar de los ronquidos, la dependienta nos dice que es increíble que hayamos descansado, porque hemos estado allí arriba… dos minutos. Y que nos devuelve el dinero por no haber pasado allí la noche. Y hablando de Snowdin, creo que aquí podemos fijar más o menos un rango de horas, dado que es donde comemos con Sans, quien se supone que ya vino antes a almorzar, por lo que podemos deducir que cuando Frisk se va de Snowdin son más o menos entre las 12 de la mañana y las 2 de la tarde, tirando seguramente más hacia lo segundo. De hecho, en Snowdin también transcurre la cita con Papyrus, aunque es verdad que se puede hacer en cualquier momento de nuestro juego. Y en ella, Papyrus también nos confirmaría que todo transcurre en el mismo día, dado que al fijarse en nuestra ropa nos dice… anteriormente hoy, también llevaba ropa. Básicamente confirmando que desde nuestra salida de las ruinas hasta la cita con Papyrus sigue siendo el mismo día. Continuando con la aventura de Frisk, tras salir de Snowdin llega a Waterfall, donde también podemos encontrar más indicios para esta teoría, dado que Undyne nos comenta que nunca había tenido razones para despedir a Papyrus hasta hoy, dado que no le había dicho nada sobre ti. Y de hecho, si en una ruta genocida hemos matado a Papyrus, Undyne nos dice que ha faltado a la reunión de hoy, confirmando todo esto que nuestra estancia en Snowdin y Waterfall también transcurren durante el mismo día. Y bueno, en Waterfall también nos encontramos a una… vieja conocida del canal, Clamgirl. Sí, la al parecer medio se hace una seguidora de Gaster que nos habla sobre Suzy. Os dejo por aquí el vídeo en una etiqueta por si alguien no sabe de lo que estoy hablando. Y es que, como ya sabréis, si hablamos con ella después de un final pacifista sin habernos la encontrado antes, nos dice que… hay un límite para las cosas que puedes hacer hoy, refiriéndose evidentemente a nuestra run de Undertale, otra vez reducida a 24 horas. Tras salir de Waterfall y continuar por Hotland, llegamos al hotel MTT, donde cenamos con Sans y nos encontramos a un dragón que llama a su familia en la ciudad para decirles que esa noche no llegará a casa, por lo que podríamos suponer que ahora mismo son entre las 8 y 9 y pico de la noche. Y de hecho, esta hora también hasta se podría hilar directamente con el último pasillo, donde Sans juzga nuestros pecados con esa luz tan propia de un atardecer. Pero por supuesto, la cosa no se queda ahí, dado que si continuamos hasta la batalla contra Asgore, antes de meternos de leches con papacabra, el juego nos dice que se puede ver el crepúsculo a través de la barrera. Que por si alguien no lo sabe, además de una serie de películas y libros de calidad… cuestionable, el crepúsculo es ese momento en el que se pueden ver en el cielo las primeras o últimas luces del día pero sin haber sol, siendo el primero el crepúsculo matutino y el segundo el vespertino. Y es que cuadra perfectamente con el timing que llevábamos hasta ahora, porque si la batalla contra Asgore transcurre durante el crepúsculo vespertino, e imaginamos que la batalla contra Flowey o Arriel se produce durante la noche, encaja la maravilla con el final de la ruta pacifista en el que vemos esa bonita imagen del amanecer en la superficie. Menudo fondo de pantalla más bonito. Ah sí, y también encaja con la llamada de Sans al final de alguna de las rutas neutrales, donde nos dice que hay monstruos que la gente cree que parecen haber desaparecido durante la noche. En principio, con todo esto podría parecer que está bastante claro, pero es que si buscamos referencias a ayer, ninguna de ellas se utiliza para hablar de la estancia de Frisk en el subsuelo, dado que primero Sans simplemente nos dice que ayer Papyrus se lió intentando resolver el horóscopo, y la segunda vez que se utiliza casi que hasta refuerza esta teoría, dado que durante su cita, Papyrus nos dice que parece que fue ayer cuando peleó con nosotros, pero que básicamente acababa de ocurrir. Viendo todo esto, con razón Arriel nos dice después de su batalla que los monstruos a pesar de que apenas nos conocen, parece que nos quieren, y es que literalmente nos han conocido hoy mismo. Para que luego digan que la vida no puede cambiarte en un solo día. Que se lo digan a Frisk y a toda una comunidad de monstruos. Y bueno, después de este día tan extenso, ya en los créditos de la ruta pacifista, sí vemos que han pasado más días, y que después de que Toby Fox nos dé las buenas noches, por fin podremos tener nuestra tarta de caracoles. A no ser... Como habéis podido ver, parece mentira después de todas las variantes que puede haber en una run de Undertale, como pueden ser combates, encuentros, citas, niveles enteros... Todo indica que tomes las decisiones que tomes, tu estancia en él dura 24 horas o incluso menos. Aunque considerando que una partida de Undertale dura entre 4 y 7 horas, a lo mejor tampoco es tan sorprendente. Pero aún no os vayáis, que para cerrar este vídeo quiero añadir algo a esta teoría. Y es que creo que podemos ir más allá, y no solamente saber que Undertale dura un día, sino que además podemos intentar acertar exactamente cuál fue ese día en el que Frisk se cayó al subsuelo. Dado que, precisamente en Undertale, no es que se mencionen demasiadas fechas concretas. Y es que, si no me equivoco, solamente se menciona una fecha. El 10 de octubre. El día en el que se supone que se reúne el club de arte y transcurre todo el evento de So Sorry. ¿Podría significar esto que Frisk cayó al subsuelo el día 10 de octubre y esta es la manera de Toby de… medio mostrárnoslo? Conociéndole me parece de lo más normal, la verdad. De hecho es que hasta la hora cuadra, dado que como hemos visto, Frisk debería estar en Hotland poco antes de cenar, y el evento de So Sorry transcurre el 10 de octubre, sí, entre las 8 y las 9 de la tarde, encajando perfectamente con lo que llevábamos de teoría hasta ahora. Sinceramente, no sé si nada de esto nos servirá para algo en el vídeo de la línea temporal, pero espero que os haya parecido tan curioso como mí ver el nivel de detalle que ha metido Toby Fox en su juego, por si no lo sabíamos ya. E imagino que podremos esperar cosas de este nivel o similares en el futuro Deltarune, del que también tocará hacer unos vídeos próximamente. Y por último, ya solamente recordaros que me sigáis en Twitter y en Twitch para no perderos ninguno de los próximos vídeos sobre Undertale y Deltarune, que últimamente YouTube anda bastante regular en el tema de notificar mis vídeos. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!